No a la izquierda, a toda la derecha. Pero tú en la pista corta. Apagada de motores. Cinturones. Da igual, no tengo sueño. A volar, dice. Explore, Explore. Explore. Explore, Explore. Es que te rindes. Se ha frenado sola, tío. Mira, se aguanta de pie, tío. No. 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 ah, vaya baltazo, ostia ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! Tía, es que se levanta con un helicóptero, tío. Llegan los dedos, tío. No, 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 no. Y cabrón, y cabrón. Jumanji 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 Pues ya está